¿Qué le pasó maestro? Los frenos, al frenar la rampa se me va para un lado ¿Y encontró el problema? Aquí está, mira el tambor, todo agrietado Eso debe cambiarlo de inmediato en Implementos Nuestros vendedores expertos lo guiarán para que encuentre el necesario para su vehículo Aquí tengo el nuevo, voy a pedir ayuda y lo ponzo de inmediato Al cambiarlo, recuerde que luego de algún tiempo, por la exigencia a la que se someterá Deberá volver a cambiar los tambores Sin embargo, si al poco tiempo de instalarlos vuelve a tener problemas de grietas Debe revisar el equilibrio del sistema de frenos y la clasificación de la fricción correcta de las balatas Conforme a las recomendaciones del fabricante de equipo original Ahora frenamos derechito Su viaje empieza después de Implementos